esto no comen en puno, pechol mira, 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 mira hola amigos, ¿cómo están? sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal el día de hoy me encuentro a unos metros de distancia del río Paranapura aquí en Yurimahuas que pertenece al departamento de Loreto y exactamente estamos ubicados en el mercado Elvado un mercado exótico, un mercado que ofrece productos extraños y raros que el día de hoy estaremos visitando y debo recalcar que es mi primera vez aquí en la selva estoy muy emocionado y ya he encantado con todo lo que estoy viendo con el paisaje, con las calles, con la gente y bueno, vamos a ver qué tiene el mercado Elvado para sorprendernos así es que sin más palabreo, comencemos con este vídeo y a ver muchachos, mientras vamos caminando los pongo en contexto resulta que este mercado se maneja bajo sus propias reglas verán, a partir de las 3 de la tarde es cuando en realidad empieza a funcionar ahorita son las 10 de la mañana y está prácticamente vacío como ustedes pueden ver hay pocos vendedores ambulantes por ahí pero el verdadero negocio comienza a partir de las 3 de la tarde masato, piña, guanábana, camu camu no sé, hay una gran variedad cada balde es una fruta distinta y miren cuántos baldes hay acá aquí en la selva hace mucho calor en realidad y es necesario, todos están helados todos están bien fríos porque el calor aquí es insoportable a ver, ahora que estamos en la mañana podemos encontrar algunas frutas que se venden aquí en este mercado pequeño miren una gran cantidad de plátanos que encontramos acá incluso están con su tallo miren esto wow vamos a preguntar a ver si me llevo uno hace un grande hace ve ya 13 13 a ver chicos, miren lo que pasa es que estamos preguntando los precios y me dice aquí la señora que cada uno de estos cada uno está 13 soles no es mucho en realidad vienen alrededor de 30 platanitos creo, 40 no lo sé voy a llevarme solamente uno para mandarlo de encomienda a Lima a ver, dato curioso el motivo por el cual este mercado se llama el vado es porque la gente que vende los comerciantes atraviesan este río que es el Paranapura o sea, badean badean el río y es por eso que este mercado se llama el vado mayormente los comerciantes las personas que venden en el mercado del vado en este mercado exótico son personas que vienen por el otro lado del río o sea, tienen que atravesar desde esa parte de allá que estoy señalando hasta este punto para poder llegar al mercado del vado a vender sus productos exóticos la gente mayormente se traslada en estos botes el pasaje cuesta entre un sol, dos soles y tres soles como máximo es muy barato trasladarse de un lugar a otro porque hay gente que vive del otro lado del río y eso hace muy peculiar el estilo de vida aquí en la selva peruana a ver, no les miento amigos estoy que me muero de calor nos tenemos que parar debajo de estos arbustos de estos árboles para poder cubrirnos un rato por lo menos porque el sol está fuertísimo fuertísimo ya no sé está insoportable ahorita me he olvidado de ponerme el bloqueador y ya por un ratito nomás ya siento el cuello que me arde cabe recalcar también que para llegar a Yurimaguas es uno de los caminos más peligrosos porque el camino es como un serpentín es curvilíneo lleno de curvas mortales porque sí ha ocurrido que hay buses o combis o carros que se desplazan se caen al abismo es algo que se ve casi seguido porque hay accidentes muy fuertes en las carreteras que van con dirección a Yurimaguas miren estos son los cables con los que podemos ir al monte a meternos en la selva virgen para cortar los arbustos las ramas y hasta las serpientes con eso se corta también a las serpientes que tratan y bueno chicos vamos a recoger los plátanos que había comprado hace rato ahora sí los vamos a llevar a la encomienda y ustedes me van a acompañar ya alguien está cargando los platanazos para llevarlo al terminal a ver vamos a hacer el envío a Lima de este esta gran cantidad de plátanos 20 soles demora 3-2 días para llegar a Lima vamos a enviarlo vamos a enviarlo y bien muchachos luego de hacer el envío por encomienda hemos decidido volver a las 3 pm al mercado del vado para que ustedes puedan apreciar este mercado exótico y su mayor esplendor así es que vamos a volver a las 3 pm cuando comienza todo el show nos vemos dentro de un par de horas y bien ya son las 4 y media de la tarde hemos vuelto al mercado del vado y está en su máximo apogeo es por eso que vamos a disfrutar y deleitarnos con lo que tiene este mercado tan peculiar para sorprendernos sigamos con este recorrido ¿cuánto está el pescadito mami? ¿cuánto está? está a 7 7 soles ¿qué pescado es? ¿cómo se llama? es llambina a ver muchachos estamos recorriendo y ahora sí se nota una gran diferencia en comparación al de la mañana porque estaba vacío y ahora sí el mercado está en su máximo apogeo hay una gran cantidad de personas que vienen a comprar y también hay bastantes comerciantes ambulantes que ofrecen productos exóticos ¿esto qué es mami? paiche está seco ¿por qué? seco le han echado sal ¿no? sí a cuánto sale a cuánto sale este rollo 28 kilos 28 ¿cualquiera? si ¿cualquiera? de aquí está medio kilo cartaza es el paiche del Paranapura pastaza jajaja contate florito ¿quién vende loro? a hablar o no habla a hablar jajaja a esta te va a insultar jajaja 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 suscríbete dice jajaja ¿sabes que te grita? jajaja estas son tortugas charapitas miren los chiquititos son charapitas ¿sabes por qué te lo digo? porque en Lima también venden bueno llega de acá de la selva lo llevan para Lima 20 soles de tortugas grandes son charapitas es el loro el loro ¿cuánto está mami? 15 dice 15 soles del loro cualquiera hay caracol ¿cuánto está? 2 por 5 2 por 5 2 caracoles por 5 soles nada más ¿qué es eso? majas carne de majas ¿qué es majas? es un animal de la selva a ver según lo que nos comenta aquí la comerciante dice que el caracol lo llevan para consumir y también para temas de curación 2 caracoles por 5 soles barato 40 soles el kilo de majas ok este es macambo 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 ¿a cuánto está? a solo sartita ok vamos a probar ya empezamos con las degustaciones franches ¿qué tal? está crocante ya ¿algún sabor familiar? no sé como maní como maní es como que como maní como pecado podría ser incluso es muy crocante está tostado está calentito bien rico macambo una semilla de yurimaguas ¿qué tal? ¿de 1 al 10 cuánto le pones? yo le pongo como un snack le pongo un 8 está bien está bueno bien puesto el macambo de yurimaguas está un sol un solcito cada palo me gusta un sol me gusta un sol un sol un sol ¿esto qué es? huevo de charapa huevo de charapa es de tortuga ¿no? ¿a cuánto está? 10 sol 10 sol hay uno de los que acabamos de encontrar ¿a huevo? el platito el platito ¿y esa de ahí? 20 soles también son charapas pero están crudas ¿no? ¿no te vas a atrever a probar el huevo de charapa? ay tengo miedo estoy nerviosa vamos a darle nomás seguro que me dice tenemos que pelarlo porque está con sus cascaritas no sé si lo logran ver vamos a probar este platillo que está 10 soles son huevos de charapita dicen acá pero en realidad son huevos de tortuga no sé si la cámara lo logró captar pero está muy aceitoso muy 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 aceitoso acá hay un poquito de sal listo ya bueno vamos a probar ya está muy fuerte el sabor de verdad a ver sinceramente no sé qué comentar mucho porque como que es un sabor nuevo para mí es diferente al huevo de gallina obviamente se siente muy aceitoso muy grasoso y no estoy acostumbrado al sabor la verdad que no me agradó del todo sinceramente pero es cuestión de acostumbrarse ¿no? las personas que son de aquí lo comen comúnmente quizás a mí no me gusta pero a otros sí ¿no? es mi opinión nada más a ver chicos la verdad la verdad no es que yo quiera rechazar esos huevitos de tortuga pero no estoy acostumbrado al sabor y cuando lo probé se me vino a la mente una tortuga y me dieron ganas de gustarlo de mi boca soy sincero ante todo quiero ser honesto ante todo con ustedes y no me gustó del todo el sabor que sentí miren que encontró Kevin Kevin le encontraste a este que yo estábamos buscando los suris pero están vivos ese es el problema nosotros queremos cositas yo me lo voy a comer pero tú lo vas a comer ya ya pero contame que te lo comas normal ya 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 ¿cuánto está un sur y medio? un sol y medio cada uno ¿un sol? un sol y medio tres por cuatro solos del hombre sin miedo al hombre que come gusano brother Kevin te va a comer gusano y pon su dedo en su cabecita vamos a darle ¿cómo? agarra el suri y pone la cabecita en la lengua la cabecita en la lengua en la lengua ok mira cómo está lo agarró de abajo de ahí lo agarró sin limpiar nada de frente agarra la cabeza y arranca arranca la cabeza mira mi Dios Kevin eres un loco mira cómo se mueve está vivo mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, hermano al toque vamos a darle no seas malo la cabeza la cabeza su hermano delicioso recomendable saca la lengua no tengo nada acá está su cabecita ¿cuánto está el señor? ponla así ahí está la cabeza mire se está moviendo todavía se movió tengo todas sus vísceras cómetelo todo ¿sendiste tus tripas? ¿a qué sabes? no sé hermano no te podría sabe como a carne de pollo cruda sí, sí podría decirte que sí pero si te lo comes rápido no pasa nada sin pensarla sí ya estaba ahí moviéndose todavía porque la arrancé la cabeza de un momento a otro y ya estaba acá el cuerpo se movía en tu boca se movía en mi boca lo iba a botar pero tenía que pasarlo hermano cuesta un sol 50 un sol 50 es un sol 50 todo vale todo vale te toca Franz no están húmedos están húmedos están húmedos son frescos de dónde te traen estos gusanos señorito de Tupac Tupac Anissa Frito ¿dónde venden señor? yo lo vendo pero hoy día no es salir wow más gusanos mire aprovechar ahora que Kevin no va a comer el gusano gratis no tienen que suscribirse a tu canal Kevin ¿cuál es tu canal? Kevin estoy subiendo videos muy buenos amigos corran vayan a mi canal esto de verdad ha sido muy loco así que se merece se merece que vayan a suscribirse a mi canal se vayan a suscribirse al canal realmente lo que Kevin ha hecho es una locura por mi parte yo estoy buscando Suri a la parrilla pero no no encontramos es muy complicado encontrar ahora porque dicen que la señora que es la productora de Suris aquí en el Mercado no ha salido y hoy justo hoy bueno lo que decían no hay Suri a la parrilla por el momento no encontramos si es que llegamos a encontrar pues obviamente les voy a mostrar y me lo voy a comer recién pero o sea a la parrilla no me lo voy a comer así crudo como tú estás loco no te has puesto a pensar que si el Suri está así sin lavar porque lo has agarrado directamente creo que estaba con tierra mira he visto que varios lo han hecho se ve en internet hasta ahorita siguen vivos siguen creando contenido y han llegado lejos y ahorita estamos buscando carne de mono hermano o sea eso es lo que nos han dicho por aquí ya eso yo no me lo voy a comer río pero no seas loco caniba ya sería carne de venado es carne de venado está 35 soles ¿no? ¿o cuánto? 28 28 soles carne de venado majar ¿no? majas majas ¿cuánto está? 38 38 si es un mono porque miren ahí está su cola su patita aún se ve todavía y se conserva la forma de un mono ¿cuánto estaba? 20 soles el kilo de la carne de mono he quedado sorprendido he quedado sorprendido porque en realidad si encontramos carne de mono y efectivamente era un mono porque su cuerpo era lo de un mono ¿no? y era lo que estaba buscando era lo que estaba buscando yo no creía no creía mucho y al verlo o sea con su cuerpo con su colita todo es un poco aterrador pero es normal acá acá la gente lo toma con normalidad con tranquilidad pero como somos personas que no somos de acá entonces estamos conociendo y se lo estamos mostrando ok es carne de mono se respeta mucho la cultura es parte de la cultura de las personas que viven aquí en la selva interesante interesante encontrar este tipo de cositas aquí en el mercado el bar ok mira esto mira abajo cocodrilo no es si es cocodrilo es como un lagarto carne de lagarto mira aquí está su patita y si es un lagarto 10 soles el kilo 10 soles el kilo wow hay su juan a ver ábreme uno seño por favor un juane por favor ahí está gracias el juane sí va su yuca y acá está su ají ají de qué es de coco es acido ¿no? como un cítrico sí sí ahí listo a ver creo que no es la primera vez que pruebo juane ya probé anteriormente a ver vamos a probar ya pero aquí en la selva es la primera vez que pruebo un juane a ver prueba aquí está la gallinita miren ahí está su huevitos su aceitunita todo tiene miren ahí está vamos a darle un bocado con carga y con todo miren a dos soles y a tres soles sinceramente lo mejor de la selva para mí es el juane lo mejor yo creo que tarde o temprano tenía que probar el suri miren el que probó Kevin era mucho más grande y mucho más gordo porque estaba vivo este como ya está frito está encogido está de un tamaño muy muy pequeño pero vamos a probarlo igual es suri ay no sé hermano ay su juane ay su juane hermanos de verdad que sabe a ver voy a ser sincero y honesto antes de probar suri a mí me decían Frank el suri sabe mucho a pollo o sea eso es lo que dicen en la gran mayoría pero no para mí no sabía pollo tenía mucho sabor a aceite pero aceite como dicen aceite quemado y como pueden ver está bien frito no sé cuántas horas habrá estado frito porque Kevin me lo trajo así ya frío y el sabor es desagradable para mi punto de vista no sé cuánto tiempo haya estado ya este suri frito no me gustó en realidad está frío el aceite se siente el sabor se siente el sabor del aceite quemado creo que ese es el problema o sea no creo que el suri sea feo en sí porque he escuchado muy buenos comentarios del suri pero este de aquí este de aquí en específico no me gustó porque no sé está muy frío parece que ha sido puesto a la parrilla ya hace ya bastante tiempo bastante horas y no pasa nada de un puntaje del 1 al 10 le pongo 4 o 3 sinceramente y bien puestos y este de aquí no parece suri no parece suri y qué piensas y qué piensas qué posiblemente hayan hecho con este gusanito de acá quizás no sea suri no te pudieras decir que no era suri no es suri no es suri no es porque no es suri me han estafado entonces y bueno amigos aquí frente al río Paranapura vamos a culminar esta aventura de lo más interesante es la primera vez que hago un video de este tipo si me equivoqué por ahí discúlpenme es mi primera vez en la selva es mi primera vez haciendo un video de este tipo pues probando comida no soy un experto culinario pero en esta ocasión he tratado de innovar de llevarles algo diferente de mostrarles parte de la cultura selvática aquí en el Perú espero que les haya gustado si es así dejen su like compartanlo suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video y bueno sin nada más cargar bueno me olvidaba síganme en Instagram estoy ahí activo siempre porque es mi resto sea el favorito sin nada más cargar chau chau chau